Música Tras 17 años, vuelve la gran fiesta de Puquillay Bajo en la comuna de Nancagua, evento que es organizado por la Junta de Vecinos Número 7 de esta localidad. Este evento se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de febrero. Aquí la comunidad respaldó esta gran fiesta. La actividad tuvo como protagonista a grandes artistas invitados, en el área folclórica, orquestas y sonistas, como es el caso del doble oficial de Ricardo Arjona, además de nuestro conocido Charro Morales. Y por supuesto, la participación de las hermosas candidatas a reina dieron vida a la gran fiesta puquillana. Es un éxito, yo no esperaba a tantas personas. Se decía que con miedo, sí, con mucho miedo, pero la gente respondió. Tuvimos una parrilla muy buena de artistas, y los artistas solidarizaron con Puquillay Bajo. Para volver a ser, digamos, este es un lobby, es un de pie para decir, el próximo año organizamos la fiesta verdadera. Uno de los momentos más emotivos de la fiesta se vivió cuando la reina, electa en el año 1999, entregó su corona, tras varios años de reinado. Ella manifestaba una tristeza, pero también mucha alegría, porque la fiesta vuelve a Puquillay Bajo. 17 años, esto empezó en el 1999, yo tenía 16 años, y ahora a los 32 años ya se volvió a hacer esta fiesta, que se había perdido. Y muy contenta y emocionada, porque uno como que vuelve atrás, a muchos recuerdos. Y feliz de que ya llegó esta noche de entregar el trono. Las candidatas a reina de esta fiesta se mostraron muy nerviosas antes del momento de la coronación. No sé, la que sea, la que mejor, la que lo haya pasado mejor, o sea, que haya ganado todas las competencias y que lo haya hecho bien. ¿Crees que puede ser tú? Yo creo, ojalá. Lo he pasado súper bien, y en verdad igual tengo muchos nervios, pero lo importante de esto no era ganar, sino era participar. ¿Qué crees? ¿Vas a ganar? No sé, no lo sé. Estoy nervioso porque no sabemos los resultados, ansioso también por saber, pero que gane el mejor, tampoco es competencia, y solamente es pasarla bien. Así que suerte para que gane. La representante de la Escuela de Fútbol, la primera, Sandra Oriana, primer lugar. Por tanto, la primera virreina, doña Michelle Toroso, con 435 mil. Con mucha alegría, finaliza la coronación y comienza el baile de esta fiesta. Donde la reina expresa toda su emoción y alegría al ser coronada. Sí, me siento muy feliz. Bueno, igual todas lo hicimos súper bien, así que... Y esto no era en verdad competencia, era... Yo creo que todas ganamos. Entonces, igual felicidades para todas. Y nada, estoy feliz, darle las gracias a todos los que siempre me apoyaron. Fueron al club, a la Escuela de las Palmeras, a mi familia, y a toda la gente que estuvo ahí siempre apoyando. Y ahora voy a tratar de representar súper bien aquí y hacer, no sé, algo bueno por la comunidad. Finalmente, los organizadores nos dan su conformidad ante esta exitosa fiesta de Puquillay, año 2016. Mira, esto yo lo venía pensando hace muchos años, conversando con algunos actores antiguos de la fiesta, tanto como dirigentes de acá, del sector, y también con algunos participantes, como Mario Bustamante. Lo habíamos planificado y este año se logró conversar con la dirigente de la Junta de Vecinos y quedó para ella, ¿no es cierto?, la meta de poder realizar esta fiesta. Sí, no, la fiesta ya no para, o sea, ya está para... para continuarla. Porque ya estábamos conversando, viendo los errores que se están cometiendo hoy día, de mejorarlo para la próxima fiesta y empezar a buscar recursos ya para poder ampliarla con un marco más grande de, llamemos, de escenografía, de competencia de las candidatas e ir pensando en eso, cómo se va a financiar.